Hola a todos chicos y chicas que tal, este es bienvenido a un nuevo video en el que veréis las imágenes de la nueva Xbox One Voy a hacer un pequeño resumen sacado del video de ángeles, lo tendréis en la descripción por si queréis más amplitud Pero bueno, básicamente saldrá a fines de este año, ha cambiado el diseño, parece un poco más grande pero que incluye cosas importantes en su interior Es una consola que tendrá juegos bastante espectaculares, no requerirá conexión permanente a internet, que eso es lo que se especulaba El Kinect será mejorado para detectar mejor los movimientos La Play It 4 tendrá pequeñas diferencias con esta consola que básicamente luego se diferenciarán con juegos exclusivos El mando incluye ahora la batería para no tener que estar jugando con las pilas Se podrán subir partidas, fotos y más cosillas a redes sociales o guardarlas en la consola Algunos juegos exclusivos de esta consola son el Forza Motorsport 5 y algo de Remembi o algo por el estilo Aparte está participando con Steven Spielberg en una nueva serie de televisión de Halo Traerá nuevo motor gráfico EA Sports y aparte tiene mucha relación con la televisión y con el SK Así me hago un saludito y hasta la próxima Chao Like eh, like que me ha costado mucho hacer el vídeo